Ayer fue cuando vi el programa de Min, y es que era absurdo. Dice ella, yo no sé hablar como quisiera, pero sin embargo subes los vídeos, sin embargo los subes directamente. Yo después de grabar esto lo voy a borrar entero, entero. Y aún así lo sigo grabando. ¿Por qué lo sigo grabando? Bueno, este es el primer programa. Yo aquí quería hablar de mis historias, de mí mismo, ¿no? Porque esto es un programa público, por favor. De cosas filosóficas también. Pero me dicen, habla normal, habla como ahora, bueno, ahora no, en el momento en que lo dije, en que me lo dijeron, habla normal. Habla como estás hablándonos ahora. Sin ningún tipo de jajajaja. Porque luego esto ya fue otra persona que me dijo, cuando no piensas, cuando no piensas, eres la puta polla. Cuando piensas, te vuelves normal y es aburrido. Y claro, un actor no necesita pensar. Un actor tiene el cuerpo que piensa por el actor. El actor no está pensando, es el cuerpo del actor que piensa. Y esto es lo mismo.